En todas las disciplinas deportivas, los atletas se someten a rigurosos entrenamientos para alcanzar su más alto nivel de competencia. Por eso siempre están buscando nuevas formas que les permitan incrementar su capacidad atlética y así destacarse del resto. Lamentablemente, muchos recaen en malas prácticas pasando a la historia por algún hecho vergonzoso, porque han sido sorprendidos haciendo trampa de alguna manera. ¿Sabías que? Existe un elixir que puede ayudar a los deportistas a llegar a un nivel que solo en sueños era posible. Lo curioso de esto es que tiene que ver con el afamado avispón asiático gigante. Un científico de nombre Takashi Abe, desde 1978, comenzó a estudiar el veneno de este insecto y menóptero. En una de sus observaciones notó que si separaba a los avispones adultos de las colmenas, las crías terminaban muriendo. Después de cuestionarse por qué sucedía esto, confirmó que no era por falta de alimento, porque en el nido tenían suficiente, incluso más de la que podían comer. Esto estaba asociado a que no debían recibir los nutrientes en forma sólida, sino líquida. Después de analizar la saliva de los avispones, descubrió que estaba compuesta por una mezcla de aminoácidos. Entonces realizó algunas pruebas en ratas, comprobando que a las que les suministraban el extracto fabricado con secreciones de avispón, podían nadar por 150 minutos sin descansar. En cambio, las que no recibían la poción, como máximo alcanzaban los 100 minutos. El VAM es una bebida elaborada a base de saliva y otras secreciones del avispón asiático gigante. Contiene aminoácidos como la glicina y la prolina, que incrementan la resistencia, transforman la casa más rápido en energía y bloquean la aparición del ácido láctico, que es el que ocasiona la fatiga muscular. Fue desarrollado para que las personas repongan sus energías luego de someterse a esfuerzo físico muy intenso. Algunos afirman que quienes ingieren esta bebida energética, pueden aumentar de inmediato su resistencia y velocidad. Uno de los casos que dio de que hablar respecto al tema, fue el de la maratonista Naoko Takahashi, quien fue campeona en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Y en el año 2001, se convirtió en la primera mujer en bajar la barrera de las 2 horas 20 minutos, en el maratón de Berlín. Cuando algunos atletas sobrepasan ciertos estándares, se especula que tiene que ver con dopaje. Pero Takahashi pasó todas las pruebas antidopaje en todas las competencias que participó. Y ella confirma que tenía más de 3 años tomando la mágica bebida desarrollada por el Dr. Takashi Abe. Si te gustó el contenido, suscríbete, compártelo y déjanos tu comentario. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.